Ya pues si mi amor, oiga ahí, como así barajaste, te decidiste a barajar a Seti Linti Linti Baby, tu sabes que yo te lobo, baby Ay Pepe Mi moflercita, linda Yo sé, baby, yo soy rey y hermosa Mira, este poquito, papi Eso me encanta, eso me encanta, me vuelve loco, me vuelve loco Yo lo sé, baby, yo sé Usted tiene ojos para mí nomás Solamente para ti, baby Me parezco a Pepe Le Puc, ojalá no me censure Ahí está, ve, para que vea Si le gustó mi poema Sí Oye, es cierto que me trajiste Ah, ¿cómo que? No, mi corazoncito, mi cariño, mi calor No, papito, a ver, a ver, a ver Se me fue todo el amor Tú sabes que esa movida a mí me cabrea ¿Por qué no me trajiste nada? Pero más tarde ¿Por qué no me trajiste nada? Ahorita estamos conversando, estamos aprovechando el clima, el sol No, nadie aprovechó el clima, nada del sol, nada de nada Ya se fue hasta el sol, si vives ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me traes nada, papito? Ni un bolón me trae, ni un chicle, nada Era de pedírmelo nomás Usted sabe que yo le bajo hasta todito Papito, que no piense Los detalles, enamora, por favor Yo la tengo metida No, papito Yo estoy desgrupida O usted también está ingrupida Ya no Con los bolones, tú sabes que a mí me enamoras Ya, pero ya más tardecito le traigo un boloncito Un boloncito Pero dígame, dígame ¿Cómo así barajó eso? Porque tú sabes que yo a ti te quiero mucho, baby Ay, qué bueno, yo también Tú sabes que yo te quiero demasiado Tú eres, tú eres Ya no, ya no pienso en ese pasón, patas flacas que antes tenía Ya no ¿Y en el Tilín hay una encaramelada que la veo con el...? No, Tilín es un amigo ¿Ah, Tilín es un amigo? Sí, es un amigo Bueno, ya está bien Ya, ya está bien ¿Qué tienes tú? Arrancate, arrancate ¿Qué haces con mi enamorada? ¿Qué enamorada? ¿Qué es esto de falta de respeto? Él es un amigo Tú no me trajes de nada Así que baraja No, no, no No, papito No, papito Tú baraja, baraja, baraja Baraja, papito No, no, no Déjate de vuelva ni nada Sale, sale, sale ¿Qué haces con ese niño aquí? Ahora, Cevito ¿Qué niño? Ese es un niño Mira, lo parece de 10 años Dios mío ¿Qué más negrito quieres, pues? Mírame que me parezca a Willis Mix ¿Ah? Te va a parecer ese mal No me engañes con él Papito ¿Y por qué no se peinó? Pégase bien Parece cabeza de brócoli No, mi amor Tuve una pelea con la peinilla Nada Ya no me pude peinar Pero así te gusta, ¿no? Uy, me encanta Me encanta Me fascina Quédate conmigo nomás No me engañes Ay, Dios mío Y bueno, ¿y qué me traje aquí? Yo te traje mi corazón Lo que siempre te he ofrecido Otro Otro con la misma movida Tú sabes que yo te voy a llevar esmeraldas A comer todas esas tradiciones esmeraldeñas ¿Y? Eso lo es menos Tú sabes que nosotros vivimos del amor A mí no me vengas con ese cuento, papito Ya Otro más me vino con ese cuento Tú sabes, pues Que yo te voy a hacer feliz No, papito No, papito A mí me tienen que traer un bolón Algo No sé Una caselita Un cevichito Algo Pero algo Mi amor, primero olvidamos del amor Ya No, no, no ¿Qué te parece? Otro día no me traen nada No, porque es de gracia Amor, quédate conmigo No, no, no Quédate conmigo Bueno, y ¿Qué pasa? ¿Quién es? A ver ¿Quién es este negro bronco? No, no, no Porque se mueve de amor Se habla de serio ¿Quién es este? Un amigo Un otro siete Dios mío ¿Qué tengo que verte así? Dios mío Un amigo Un amigo Tú estás lleno de amigos Tú sabes que yo soy demasiado amiguera Tú sabes que yo me llevo con todo el mundo Amigo, te encontré con... ¿Cómo es la cosa? Son puros amigos, por favor ¿Por qué no puede entender eso? Todos los que están ahí son hombres que están ahí también son amigos Todos son mis amigos, ¿sí o no? Díte así Son mis amigos, nada más Amigos Amigos Te están pidiendo el número del teléfono No, a mí no me han pedido nada todavía No me han pedido nada Quédate con tus amigos